Egipto Pero cuando pude distinguirlos del borroso espejismo Me di cuenta de que eran zarracenos Los dueños de Oriente Medio Allá a lo lejos no pueden ver La vida con mis ojos Allá a lo lejos no pueden ver La vida con mis ojos Si es así Allá a lo lejos no pueden ver La vida con mis ojos Allá a lo lejos no pueden ver La vida con mis ojos Y si es así La vida con mis ojos La vida con mis ojos La vida con mis ojos Allá a lo lejos no pueden ver La vida con mis ojos Allá a lo lejos no pueden ver La vida con mis ojos Allá a lo lejos no pueden ver La vida con mis ojos La vida con mis ojos La vida con mis ojos Chau, chau. 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 Nada va a ser igual Ven aquí, no tengas miedo Sigo, dele a favor 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 Sigo, dele a favor